Arturo, sin novedad, HBO Max, ¿cómo lo estás viviendo este estreno? Pues con mucha ilusión, siempre que uno viene ya a estrenar algo, pues ya hay unas mariposillas en el estómago, ¿no? Ya deja de, la serie deja de ser de la burbuja del proyecto, ¿no? Que todo nos parece bien, oye, que bien está quedando, que bien está, ya a exponerlo, ¿no? A ganarnos los espectadores. Efectivamente, efectivamente. ¿Nervios buenos o de los malos buenos? Nervios buenos, siempre, claro, claro, yo creo que va a funcionar muy bien y que la gente le va a encantar. Una propuesta diferente, ¿no? Con un tiempo diferente, un ritmo diferente, eso creo que va a estar muy bien. Pues muy contenta, muchas ganas, con muchos nervios de que, bueno, sea un poco ya vuestra la serie y que la gente pueda disfrutarla. Con mucha ilusión. Te diré que es una serie que tengo muchas ganas de compartir porque me parece peculiar, tanto el formato como la narrativa, como el humor, así que llega el domingo 19 y, o sea, ya es el momento en que uno desea recibir qué le provoca a la gente. Yo estoy contentísima. Pues mira, por un lado bien, tenía muchas ganas de que este proyecto se viera, porque no siempre es común que tú tengas ganas de ofrecerte los productos que estás haciendo, pero la verdad es que en este caso yo creo que ha quedado muy bien, me parece una serie muy original, creo que es graciosa, creo que cuenta con un gran elenco y tengo ganas de que la veáis, la verdad. ¿Qué va a haber de diferente con respecto a la versión australiana? Es muy diferente, mira, yo no cotilleé la americana, cotilleé solo la australiana y una de las cosas que a mí me gusta destacar es que la pareja de sicarios en la versión australiana son dos hombres y aquí súper agradecida a la productora que uno de los personajes se lo convirtió en mujer y eso es muy guay porque por eso estamos presentando la serie tres actores y tres actrices, así que como muchas veces nos quejamos de que faltan personajes, cuando alguien hace este gesto a mí también me gusta destacarlo. Pues no lo sé, va a ser español el humor porque somos españoles, así que no sé si la gente la reconocerá como española, pero somos españoles así que será española. No especialmente, o sea, no nos hemos, ellos beben café, los policías en este caso que están esperando a que pase algo, van con el típico café este tal, podríamos haber puesto un coñac o un bocadillo de calamares, pero hemos pensado que el café ya es universal, ya es universal. No, la verdad es que retrata conflictos y problemas muy universales que se reconocerían en todo el mundo. ¿Has visto la original o has preferido no verla? Sí, porque como íbamos a hacer un remake de la serie australiana, quisimos verla para ver un poquito el tono y ver cómo contar esta serie aquí. Cuéntanos un poquito tu personaje para aquellos espectadores que no sepan nada. Bueno, poco se puede contar de los personajes porque nada es lo que parece, ¿no? Tanto los seis personajes tienen como un trasfondo un poco especial y nada es lo que parece a simple vista. Bueno, es un policía bastante motivado, bastante flipado, le gustaría estar todo el día en la pura acción, con el arma, ¿sabes? Coger el arma así, ¿no? En vez de así, es muy flipado. Es un poco policía y tronista al mismo tiempo. Bueno, mira, dos perfiles buenos y conocidos en la cultura española. También, también, también. Más que mi personaje, lo que me ha gustado es poder compartir con Carlos, en este caso con mi compañero, una manera de interpretación mucho más pausada, que jugaba más a las pausas, a las miradas, a jugar con los tiempos. Entonces, eso, hay muchas comedias que requieren como mucho ritmo, muy picado, ¿no? Y aquí, de repente, podíamos jugar a esto, ¿no? Y esto era fundamental. También, el hecho de que hubieran dos cámaras, no tenías que pensar tanto en el raccord y tal. Ha sido, la verdad, que ha sido muy gustoso en ese sentido. Las tramas criminales están un poco en tu carrera a televisión últimamente, con Mujeres del AFA, ahora... Sí, me han pasado al lado oscuro, no sé qué han visto, pero me han pasado a lo ilegal, de una manera casi sin darme cuenta. ¿Cómo es vivir esa ilegalidad desde la comedia? Muy guay, porque yo sí creo que intento siempre darles como mucha alma a los personajes. Y esta Yasmina, que es una creación que ya veréis, todos los disparates que ella cuenta, que yo a veces pienso que son mentiras, muchas veces, digo, ella inventa la mitad, tiene un punto de ternura y una crisis de edad, que yo digo, bueno, ella porque es sicaria, pero esto le podría haber pasado a una cajera, a una dependienta, a una profesora, tiene una crisis de edad. Ella está a punto de cumplir 50 y su vida no es lo que ella imaginó que sería. Y entonces eso es... para mí es mucho más importante que que ella sea una sicaria. También lo que agradecemos es esa humanidad que le otorgas a tus personajes, que yo creo que es lo que hace que puedas ser tu propio vecino. Pero me sale sin querer. O sea, siempre afronto los personajes desde ahí. No sé interpretar algo desde fuera, sino... Ay, siempre rebusco con qué empatizo yo, qué le puedo dar mío, aunque yo no haya matado nunca a nadie. Pero cómo afrontar... y yo creo que luego esto el público lo ve, el público lo ve. ¿Qué capítulo nos va a sorprender más? Hombre, pues quizá el último, el último porque, claro, estamos esperando durante toda la serie a que pase algo, por eso sin novedad, y al final ocurre, claro. Por fin llega. Por fin llega, por fin llega. Pero bueno, luego hay muchos actores y cameos muy divertidos. ¿Por qué no nos la podemos perder? Nos la podéis perder porque es una serie diferente, es... Es diferente, es muy... Me estoy contentando. Es una serie muy diferente, muy novedosa, es un formato muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque son capítulos cortos y dan muchas ganas de verse la del tirón, de hacer un maratón. ¿Te va a dejar la puerta abierta una posible segunda temporada o se va a cerrar en el último capítulo? Yo creo que sí, yo creo que sí porque, de hecho, tanto en Estados Unidos como en Australia se han hecho segundas temporadas, así que yo supongo que sí. Pues muchísima suerte con Sin Novedad, seguro que va a estar muy bien. Le esperamos nosotros aquí al domingo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.